...una aventura. Hoy estamos aquí en la Sierra de Ronda, en Reserva Tauro... ...ojo porque hay un grupo de vacas... ...que ha estado mucho tiempo alejado de la zona de los cerrados... ...y han nacido los becerritos, los becerritos son salvajes... ...no han visto nunca a una persona, al ser humano... ...y las vacas llevan cinco meses alejadas de toda la zona... ...del entorno de lo que es la ganadería... ...así que hay que llevar los becerritos para ponerle los crotales... ...para identificarlos, no es fácil... ...porque las vacas no están acostumbradas al manoseo... ...llevan cinco meses totalmente en la sierra. Bueno, ese es un grupo de vacas que no se hermanó... ...en su momento con el grupo de vacas madres... ...y tienen una líder que le gusta poco el contacto con el ser humano... ...y entonces arrastra de ellas... ...para apartarla del grupo principal... ...y ahora hemos conseguido traerla... ...para que vuelvan aquí a casa... ...y nos hemos encontrado con la sorpresa... ...que venían ya todas paridas ¿no?... ...este es el primer contacto que van a tener con nosotros... ...y bueno, para ellos es todo una novedad, una sorpresa... ...y para nosotros una dificultad... ...porque esa sorpresa que va a suponer para ellos... ...el traslado hacia los corrales... ...veremos a ver si no nos plantean muchos problemas ¿no?... ...como es la primera vez que los vamos a mover... ...y no sabemos cómo van a reaccionar a los movimientos... ...en vez de entrar en este cercado pequeño... ...donde los tenemos ya cogidos... ...vamos a intentar sacarla con la comida... ...a la manga de manejo... ...para que a partir de que estén fuera... ...ya traernos los bueyes y los caballos... ...para darle el empujón final... ...para llevarlo a los corrales. Las vacas han salido... ...han salido al camino... ...ya las tenemos cogidos en la manga... ...y ahora tenemos que ir por los caballos y los bueyes... ...para darle el último empujón... ...para subirlo a los corrales. O sea, lo que ha hecho es sacar a las vacas... ...de la zona de monte digamos... ...donde están las encinas y tal... ...y lo ha hecho con la comida... ...que era la clave, la comida. Efectivamente, porque lo que he intentado evitar... ...es tener que entrar en guerras con ellas en el cercado... ...puesto que los becerros... ...no conocen lo que vamos a hacer, ¿no?... ...entonces, por lo menos... ...tú temías más por los becerros que por las vacas... ...que los becerros se parruaran para uno y para otro... ...y no hubiera manera de controlarlos... ...corrieran en estampidas y saltaran incluso los vallados... ...y ahora tenemos que tener cuidado... ...porque tenemos que hacer lo más rápido... ...y lo más directo posible el trayecto... ...desde donde están hasta los corrales... ...para evitar dejar ninguno por el camino... ...o sea, la clave es que ahora vayan todos... ...que ningún becerro se quede atrás... ...y que todos vayan a la zona de corrales... ...que es donde se le va a poner el crotal... ...efectivamente... ...bueno, vamos a ver cómo sale... ...de momento la cosa va bien... ...de momento vamos... ...contemple... ...vamos según lo previsto... ...perfecto... ...paco, te has traído cuántos kilómetros andando detrás... ...¿no? ...que te conocen y saben que eres tú... ...no, vienes por mover el saco... ...sino no venían... ...sino hay que ir atrás de ellos... ...y si yo cojo el saco... ...vienen detrás de mí... ...toma, toma... ...toma... ...toma... ...toma, toma... ...toma... ...toma, toma... ...echadle un poco... ...ya, y a echarle un poco... ...para que vean que hay comida... ...que no es... ...toma... 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 ...mira qué grande, eh... ...gigante... ...toma, toma... ...hemos conseguido... ...por lo menos que vinieran... 15 o 20 metros detrás de nosotros ahí tenemos todo el grupo de vacas fijaos que imágenes tan espectaculares maravillosas desde nuestro dron como siguen el camino las vacas con los becerritos van hacia la zona de corrales imágenes impresionantes espectaculares no se puede volver ningún animal pero eso no siempre pasa se ha quedado un becerrito atrás uno solo es pequeñito bueno no es tan pequeñito que ya tiene un par de semanas o tres pero es muy bonito porque es de pelo blanco y se ha quedado solo aquí en el carril vamos a rescatarlo no rafa no se puede quedar atrás yo no sé qué pasa que cada vez que viene nos pasa un incidente distinto bueno este se ha quedado uno solo se ha quedado uno solo grupo y como es pequeño vamos a intentar cogerlo y nos llevamos para arriba en el coche a mano no lo vaya a coger no hay otra fórmula y está también para paco el mayor ave paco es que dice rafa que este es pequeñito que no hay problema que tiene una semana tiene más de una semana ya está fuerte no está bueno corremos vamos a correr está lejos venga vamos a ver el becerrito es precioso porque es ensabanado es blanco el único que hay blanco este se ha quedado aquí en el carril a ver a ver si da mucha guerra a ver si lo podemos coger pronto porque hay que llevarlo también a los corrales para ponerle el total igual que a los hermanos no se puede quedar fuera vamos a ver qué es lo que pasa este es ensabanado porque es como una venta que le cubre todo el cuerpo claro pero su pelo es el que sea del color que tiene o sea que su color es negro es negro pero tiene una mancha blanca que le cubre todo se llama ensabanado porque es como si tuviera una sábana una sábana cubriendo el cuerpo efectivamente porque el pelo blanco no existe en el torderío ahora está reconocido el pelo blanco ya viene para acá ya viene ahora, ahora, ahora ahora, 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 ya vamos y ahí va y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí! Paco, Paco, a ver, qué ha pasado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está muy fuerte, ¿no? Morrecatea, morrecatea. Pero que está muy fuerte. Este no es fácil cogerlo, Rafa. Y Montuno que está, pues... Montuno, claro, que es salvaje, ¿no? Yo creo... Está quedado sin aliento. Está quedado sin aliento, respira. Está fuerte, ¿eh? Hombre, está bien criado, ¿no? Sí, sí, pero este es salvaje de ahí de la sierra. Sí, sí, esto es lo que pasa. Cualquiera le echa mano, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, pero te he visto... Buscando, buscando a las lindes. Hombre, no, buscando al bugadero. Que venía arrancado, digo, este. Ahora salió a la otra punta. Sí, vamos a ver si somos capaces de... Yo creo que no lo... ¿Tú crees que le va a dar a la mano? Hombre, yo creo que... A ver si, por lo menos, antes de almorzar. Estamos aquí preparados, porque... A ver si Rafa ha echado el cerrito para arriba... Y aquí lo podemos coger, a ver. Allí, allí, allí se va a escapar. Se ha escapado, ya. Está ahí, oh, Dios. Al carril, a Dios. Se va para allá, se ha ido al carril arriba. Ahora cualquiera coge el cerrito. Paco, ya decías tú que estabas fuerte. Tú lo dijiste. Cualquiera lo coge ahora. Esto está de la leche de la madre y lo que ha pillado por ahí, ¿no? Ah, esta es la leche. La leche. La leche y su naturaleza brava, lo que le hace ser así. Tendrá un par de semanas de vida. Dos o tres semanas tiene ya. Y lo fuerte que está, ¿eh? No había manera ahí porque se ha quedado en la esquinita. Si no, no lo cogemos. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar.